Bueno, seguimos con más en Alofoque Radio. Y cuando nosotros hicimos público este video de esas declaraciones de Nítido, Blackpoint reaccionó y dijo lo siguiente en varios tweets. Blackpoint dice, cuando hacíamos algo, mi equipo lo pegaba de una vez. ¿Recuerdas? Si eres tú el duro, ¿por qué te veo haciendo tollo a más artistas y no se pega? Ojo, también le dice, también le dice, malagradecido, ¿quién te dio lo que necesitaba para poner el estudio nuevo cuando Dandy te quitó el otro por traidor? ¿Quién te puso a viajar? Y termina Blackpoint preguntando, ¿fuiste tú el que me hizo todos mis palos para yo poder durar dos horas en tarima y que la gente se lo sepa? ¿O quién eras tú antes de mí? Pero no solo esto, Melvin, la madre y manager de Blackpoint, la señora Ana, también tiró su chinchito en Twitter. Le tiró su rafaguita. Tan famoso, ilustre productor, por tu ego y mala fe, no te deja progresar. New York lo volvió loco. Tú eres un artista MMG. ¿Qué? Sí, tú eres artista MMG. No, una señora, no, no, no. No, que está en los caminos de Dios. Entonces dice Ana, búsquese su propia visa. Eso no era suyo, esa visa era de mi compañía. Coño, búsquese su propia visa, ha recotado. Y termina Doña Ana diciendo, deja de hablar de un súper artista, como es el mío, que usted no es artista. ¿Qué era lo que usted quería que Jonas te mantuviera? Convention y todo, doctor. Esa tiene valor, no como estos raperos que se tiran puyas sin valor. Entonces, Melvin, tú sabes que esto... Esto trae un tema de debate muy bueno, doctor, y muy interesante. Ajá, ¿por qué? Sí, porque mucha gente subestima el trabajo del productor musical en una canción. Claro que eso es verdad. O en la carrera de un artista. Eso es verdad. Entonces, yo quiero debatir con ustedes, que son conocedores de esta materia, de la música y la vaina. Yo soy la música. Yo soy la música. Acerca de qué más importante en una canción, señores. La música o las letras, o el flow que le mete a la artista a la música. Una va de la otra. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes una buena canción, unas buenas letras, y tienes un mal productor, no tienes nada. Pero, si tienes una buena mezcla del productor, y tienes malas letras, tampoco estás en nada. De parte mía, de manera personal, una vaina va de la otra. Pero, señores, para mi entender, fuera de personalismo, de fanatismo, para mí la música es muy importante que las letras y el flow que le pueda meter a un artista en una canción. Y es fácil y sencillo. ¿Por qué? Los DJs, los Verdugo, los Tieto, dime, ¿tú qué eres un mariconcito de todo? De Viguera, esos Tigres cobran más que los Darillán, que el Diablo a Caballo y de todo. Hoy es música que cobran, la más. Afroyac, Afroyac. ¿Eh? No lleva voces, ¿verdad? Dos y medio cobran. Música, la más. No, ellos buscan unos vocalistas para algunas canciones, para ciertas canciones, pero son vocalistas. Al final, lo que vale es la música del DJ. Sí, pero, pero, me explico. Eso es lo que vale. Llegate. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Dame un segundito. Dale, dale, dale. Tú estás poniendo un ejemplo que no, que, que, con todo el respeto, no va de acuerdo a lo que estamos hablando ahora, porque tú pusiste un ejemplo de una música bailable. Ajá. Estamos hablando de rap. El rap es muy importante. Escúchame, escúchame. Permiso, mi amor. Bebé, antes que sigas, déjame decir estas cosas. Estamos hablando de música en general. Dije canción. Yo dije rap. Él no mencionó rap. Yo no mencionó rap. Dije canción. Pero el tema sale por, 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 el tema este sale por, por los Black Pony. Sí, sí, pero es productor musical, no dije productor de rap. Estamos hablando de música en general. Además, 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 Nítido le produjo varias canciones que no fueron rap. Le produjo el tema del carnaval. Le produjo Mequipre, creo que fue, ¿no fue? No, 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 eso fue plano. Ok, eso fue plano, pero le produjo. Mañana me pide lo que quiera. Melvin, 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 pero la música urbana, la creatividad de los artistas es muy importante. No estoy diciendo que es más. Yo creo que 50% y 50% la importancia. Sí, pero ponme la gasolina que no hubiese sido Looney Tune, que lo hubiesen hecho. A ver. Pero ¿y qué letra tiene la gasolina? Ah. ¿Entiende? Ya lo dijiste todo. Vamos a poner en una canción un 60-40. 60 el productor, 40 la artista. Para mí es mitad y mitad. Incluso estoy de acuerdo con Santiago Ayer un poquito más el productor porque hace más trabajo. Mezcla, masteriza. No, no, no. No es eso, doctor. Tú puedes tener una buena jerga y tú puedes tener un buen coro, un buen gancho, pero si eso no va acompañado de una música buena con la mezcla, con lo que tú dijiste. Está perdido, doctor. Y una buena sincronización de las voces. ¿Está frito la artista? No está en nada, doctor. ¿Está frito? Puelvo y repito. Creo que incluso no es lo mismo en tecno, en salsa, no es lo mismo que en rap. Señores, pero en salsa también. Mira, Ismael Lanusa. Ajá. Miren esa salsa, señores. Ese tigre, que da pena. El guante de manteco. El guante de la vaina, por ahí el tigre. Y no lo han metido preso. Yo creo que cadena perpetua le dije. Y la salsa no está mal. La música de la salsa no está mal, pero la letra un disparate. No, la esperanzador le doy. La letra no sirve, la letra no sirve, pero la música no está mal. 809-531-5909, 809-537-8010. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú opinas? ¿Es más importante el productor o la letra del artista? Sí, pero tiene que dar detalles de por qué. Claro, sí. No, analizar, analizar, analizar. ¡Hello, buenas! Mi gente. ¿Quién habla y de dónde? La para de este lado. ¿La para de dónde? De Fama. ¿De dónde? En Sancho Sama. En Sancho Sama. Dale, Fama. ¿Para ti qué es más importante? Yo opino que estoy de 60 y 40, pero 60 del compositor. Ajá. ¿Entiendes? Y 40 del productor. ¿Por qué? Se fue la fama. Se fue. Vamos a la próxima. ¡Hello, buenas! Que lo que, que lo que, hermano, irá aquí de Sabana. Mi hermano, yo diría que no un 60-40. Yo me iría más lejos. Yo diría que un 70-30. ¿Quién? ¿70 para quién y 30 para quién? 70 para el productor y 30 para la artista. ¿Por qué lo digo así? Dale. Acompañando con lo que estaba diciendo Santiago. Gracias, hermano. Yo soy de este programa. Es que, un, realmente, un, para ponerte un ejemplo. Ajá. Un Nico. Ajá. Sí. Con un mayor. Sí. Escúchame, me encanta la música del mayor. Pero el mayor, básicamente, tiene poca letra. Pero un Nico producido por Nico, obligado se pega porque lo produjo Nico. Ya. Bueno, es verdad. Tienes razón lo que él dice. 70-30. Lo que yo entiendo es lo siguiente, antes de coger mi llamada. Ajá. Black Point tiene un reto. ¿Sabe cuál es el reto? ¿Cuál? De Pegasin Nítido. Porque él no ha tenido esa pegada con las canciones últimas que ha tenido con otros productores. O estoy hablando mierda. Y Nítido ha pegado con otros artistas. O estoy hablando mierda. Y Nítido ha pegado con otros artistas. Ahí yo voy. O estoy hablando vacuencia. Bueno. Aló, buenas. Aló. ¿Quién habla y de dónde? El choche de Villamella. Dale, Villamella. Ahí saben de eso. Dale. Mi hermano, ustedes están equivocados. La creatividad viene del rapero. Porque el lápiz consciente fue creativo en tu letra. Y por eso que todos metan. Por eso que todos ustedes están mal. No estamos hablando de reen específico, de música. Aló, gracias por tu opinión. A ver si es verdad que si Nico no lo hubiese producido al lápiz en el 2007, el lápiz hubiese logrado todo lo que logró. Aló. Aló. ¿Quién habla y de dónde? Por más de vez en cuando. Vamos a la parra. Oh, está bien. Te voy a poner a Monsal ahora, mi hermano. Tranquilo. Gracias, mi hermano. De vez en cuando. Está bien. Vamos a la parra. A lo buenas. Yo creo que un 60-50. ¿60 para quién? 60-50. 60 para el productor. 60 para el productor y 40 y 40. Claro, si tú te fijas, la pita de lo que hacemos. Es una pita por Luni-Tune y esa pita rompió. Mira, hermano. ¿En qué curso tú estás? ¿Eh? ¿En qué curso tú estás? ¿Tú estudias? En cuarto. En cuarto. ¿Te equivocó de bachiller? No vaya a la prueba nacional. No gaste pasaje en eso. Me equivocó. Perdón. 60-50. Chance a lo. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Qué es lo que? ¿Quién habla y de dónde? De Villagrícola. De Villagrícola. 50-50 diría yo. Claro. ¿Por qué? Cada quien tiene su verdadero cuerpo. Bueno. ¡Helo, buenas! ¡Helo! ¿Quién habla y de dónde? Ariel de Villameya, mi hermano. Eh, activo Villameya, dale. Dale. Oye, mi brother. Yo me voy a ir más lejos. Dale. Y si la lepra es dura, te pega más fácil en cualquier tipo. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque si nos damos, por ejemplo, al regreso del lápiz conciente, ¿tú te acuerdas? Ajá. Que lo produjo el disco, ese disco fue malísimo, malísimo, y el disco no trascendió. ¡Pum! Muy buena opinión esta. Estoy muy de acuerdo. ¿Cómo la historia? Ese instrumental, yo lo decía, ese instrumental del regreso del lápiz con el respeto y el cariño que le tengo al disco, no lo ayudó al lápiz, pero las letras de este tema están súper, pero súper buenas. ¿Y qué pasó con el disco? ¿Y se pegó ese disco, usted dice? ¿Se pegó? Que no se pegó, eso es lo que le está diciendo. Que el lápiz no lo ayudó. ¡A la buena! Él está hablando de la importancia del instrumental. ¿Sí? ¿Quién habla y de dónde? Oye. Dale, yo sé quién es. Para mí. Yo sé quién es, dale. 60-40. 60-40. ¿60 quién y 40 quién? 60 el en sí. Ajá. Y 40 el DJ. ¿Por qué? O el DJ productor, digamos. Lo quería matar, yo es azaroso hoy. ¿Por qué? Porque en un disco, tú sabes que tú comienzas a cabecirar los primeros 15 segundos, ¿verdad? Ajá. Y por ahí empieza con el productor de... Lleva la volantera, ¿verdad? Claro. Pero si el en sí no empieza acelerado como el disco, ¿verdad? Y te pone a pensar como el disco a nivel de rap, estoy hablando. Sí. Entonces el disco no te va a llenar y el disco entero, ¿tú entiendes? Porque por más que tú puedas un beat, un beat son, qué sé yo, ocho tiempos, dieciséis tiempos, que te ponen a cabecir. Pero después hay los tres minutos, cuatro minutos que dura el disco. Eso va a durar el beat, pero lo mismo, lo mismo, lo mismo. El en sí es que te va a hacer que tú sigas pensando y te siga dando la nota bacana. El disco, ¿tú entiendes? Está bien, Chen Beethoven. Sí. Un analista. Yo te voy a decir algo, Meli. Dijame un segundito. Adiós, Chen. Meli. Dijame un segundito y te voy a decir algo. Tú sabes que en este ejemplo que te voy a dar se demuestra la importancia de la producción. Cancerbero todo el tiempo ha sido bueno, pero muy duro, pero antes no tuvo el apoyo que tiene ahora porque no tiene un buen productor. El Capú. Pero duro. Entonces antes no le producían como le producen ahora. Ahora Capú. Capú. Y otro nivel. Y otro nivel. Hermano, un ejemplo. Oye, instrumentales como Lollipop de Lil Wayne. Solo. Tú lo oyes. Y pum, 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 pum. Ya. Es un éxito. Solo, así, solo. No le pongas la música. Holy Grail de J.C. No, mi hermano. Con Justin Dímelan. Dime rápido. ¿Eh? ¿Eh? O el otro de J.C. con Kanye West también. Tú me entiendes. Pero nada. El mismo, el Empire State of Mind de Alicia aquí. Es un tema muy complejo este. Oye, Mister, el Mister de la Fanta. Increíble. Increíble ese vídeo. Increíble, mi hermano. Y una mala pra, pra. 20 millones de views. Una mala pra, pra. Pra, pra. Bueno. Bueno, ya la gente yo creo que se expresó y dio a entender que... En mayoría, la razón la tiene el productor. Entonces, vuelvo y reitero para cerrar que Black Point tiene un reto. De una manera sana, lo digo. Tiene un reto de pegar un tema que tenga el impacto y la popularidad de un Mequitré, de un Pide lo que quiera. De un Tengocet. De un Tengocet, ¿verdad? Y de un vejigazo. Un vejigazo. Él tiene ese reto. En el momento que él lo haga. Que tiene el talento para hacer. O una pista como Déjame Entrar, de la con Randy Byrne. Déjame entrar. Sí. Un Sammy, una banda. Porque... Ay, 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 ay. ¿Tú me entiendes? Él tiene ese reto. Ay, yo pensaba que había sido nítido, te lo juro. Mala mía. Ya lo... No, el vejol vámonos, ves. Va. No, no, no.